...temperaturas, hoy la máxima alcanzará 33 grados, el ambiente va a ser caluroso, el cielo soleado, el ambiente muy seco, seguramente al tocar alguna puerta, su compañero al cepillarse el cabello va a haber mucha estática, justamente por este tiempo, después por la noche estimamos 23 grados, el ambiente va a ser templado, muy seco el ambiente y el cielo despejado. A partir de mañana sugen cambios, va a empezar a bajar la temperatura por la llegada de un frente frío y es importante por supuesto considerarlo, todos los detalles completos.